¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de ACI Prensa de hoy jueves, esta mañana, en su homilía realizada en la misa en la capilla de la Casa Santa Marta. El Papa Francisco dijo que el sello del cristiano es la alegría y no la cara de pimiento avinagrado. Además, el pontífice preguntó, ¿cuántos de ustedes le rezan al Espíritu Santo? Por otro lado, hace unos días el Papa Francisco también recibió al cirujano argentino que en 1980 operó y salvó la vida cuando le era el padre Jorge Mario Bergoglio. Conozca la historia en nuestro sitio web. Otra de las noticias que encontrará es que alertan en Guatemala que hay fuerzas interesadas en debilitar a los organismos prohibidas. Y en otra nota, un matrimonio joven conmueve en las redes sociales al mostrar a través de un video su gozo por lograr la adopción de una niña con síndrome de Down. Y milagro en el mar, inmigrante de origen subsahariano, da luz en patera en alta mar. Y para terminar, los dejamos con el tuit del Papa de hoy. Quien se deja guiar por Dios nunca queda decepcionado ni pierde el camino. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.aciprensa.com. Muchas gracias y hasta la próxima.